Una cosa popacarys, tío. Aquí dos mismos. Hostia. Sí. La habitación de las mujeres está ahí. Los humanos privados y aquí dos. ¿Vienes de acogidos? ¿Vuelven aquí? Los que no roncan, duermen aquí. Flipante, esto es flipante, ¿eh? Flipante, ¿eh? Una casa del mundo, ¿eh? Como esta. Una. Flipante, ¿eh? Así está. Habla con él. Hola, buenos días. No sé si me conoces. Soy el humilde en el Instagram el que le he pintado, tío. Supongo que tienes muchos seguidores, tío. Hostia. Yo te hablo estos días, ¿vale? No sé si me seguirás, ¿vale? No sé. Yo te tengo en Instagram.